Vámonos a Chile donde hay un nuevo formato en el campeonato para el 97, son dos torneos ahora con iguales condiciones, el torneo apertura y el torneo clausura, así es que en la segunda jornada, segunda fecha del torneo apertura, el equipo de la Universidad de Chile se enfrentaba a Puerto Montt en el estadio Santa Laura de Santiago. La oportunidad, sin embargo el arquero Marcelo León imponiéndose y evitando la caída de su arco, la U de Chile había abierto la temporada con una victoria 3-2 sobre la Serena mientras que Puerto Montt había empatado a uno con Osorno y aquí la U de Chile se iba al frente al minuto 29 por intermedio de Rodrigo Barrera, exjugador de la Católica precisamente, esta controló la pelota ingresando al área, disparó y León sin nada que haciera. Puerto Montt con Rubén Vallejos y la oportunidad, hay que recordar también los dos ganadores de cada uno de los torneos, apertura y clausura, serán representantes de Chile en la Copa Libertadores. En el segundo tiempo, Juan Carlos Ibañas, que recién llega del All Bulls de Perú, estaba poniendo el 2-0 para la U de Chile y lo celebró de esta forma. Bonito gol, una bonita anotación por parte de Ibañas, se quitó a un hombre, disparó allá al fondo, imposible para el arquero León, 2-0 la U de Chile. Vamos al minuto 85, Puerto Montt iba a lograr una anotación, nada que hacer para el arquero Roberto Rojas. Héctor Lizama fue el hombre que cobró el tiro libre y vean dónde va a picar la pelota, eso sí, además hay un roce en el borde de la barrera, el marcador se ponía 2 por 1, iba a ser el marcador final.